¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a Colgados de Ahora aquí en Experience Endesa. Hoy un día muy especial. Yo creo que hoy tocamos techo. Hoy tocamos techo porque nos visita nada más y nada menos que un secretario de Estado para el Deporte. José Ramón, léete. ¿Cómo estás, José Ramón? Muy bien, peor que tú. Es que este... No, estamos tocando. Es que aquí hemos traído gente importante. Pero claro, ¿un secretario de Estado para el Deporte? Pues ya ves que un jugador de baloncesto. Un jugador de baloncesto. ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo. Cuando jugamos la primera vez, ¿tú dónde estabas? Sí, sí. Yo estaba en el San Villator. Eso, claro. Es verdad, San Villator y Vitoria. O sea, grabáis mucha leña, me acuerdo. Y os ganábamos. Y os ganábamos y nos ganábamos. Debíamos tener 12 años o 13. Fuimos a jugar al Colegio de Indaucho y de repente había un tipo allí enorme que sobresalía sobre todos los demás. Y era este fenómeno. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, ¿cómo te tratas? No sé, los hemos visto antes y ¿hay algún tipo de tratamiento? No, ¿cómo sos? ¿Con un secretario de Estado? No sé, ¿cómo hay con los presidentes, expresidente y tal? ¿Con vosotros o no? Yo tengo un amigo que ascendió en su organización y dijeron, ¿cómo quieres que te tratemos ahora? Y dice, trátenme como ustedes quieran. Esto es una broma. Sí, sí, es verdad. El deporte nos une, el deporte nos iguala. Y por lo tanto, yo soy un afortunado, pero que me sigo considerando jugador de baloncesto. Yo, que evidentemente no me meteré en política, vamos, antes me... Pero sí que es verdad que de lo único que me metería sería de secretario de Estado para el deporte. Porque da la sensación, sí... No, no, es verdad. Bueno, de hecho, de hecho, yo sé que no son de tu cuerda, pero cuidado. Hay un artículo en el AS donde sugiere que en el caso hipotético que podemos, en fin, que me iban a elegir a mí de secretario de Deporte. Sí, sí, no sé por qué, no sé por qué. Pero sí que es un cargo como que mola, ¿no? Mucho viaje, en fin, mucho catering, actividades deportivas o no. O aparte de eso... Es verdad, yo decía hoy con motivo de la presentación que es de las pocas cosas que a veces nos compensa, ¿no? Porque yo me tuve que levantar y ir a las cinco de la mañana para irme a Almería a inaugurar un congreso a primera hora, volver después de comer, tener una conferencia por la tarde, seguir el fin de semana con actividad, pero es que el lunes a las nueve de la mañana ya estoy en el despacho, con lo cual... Me estás quitando las ganas de ser secretario, de ser tu sucesor, ¿eh? Sí, sí. Esto es verdad que si le preguntas a cualquier presidente del gobierno te dirá que es donde más pelea tiene porque mucha gente quiere. Pero hoy, como todos sabemos, no es fácil. Primero, no es fácil estar en la política, así que te entiendo que prefieras estar aquí pasándotelo bien. Y segundo, el secretario de Estado para el Deporte es el tío más envidiado hasta que ve en mi agenda. Claro, claro. Y cuando ve en mi agenda, entonces la gente ya se lo piensa. Claro, porque además el deporte, una de las cosas que tiene, claro, tú digamos un curro normal de lunes a viernes, pero claro, es de lunes a viernes, digamos, se traba. Y luego el fin de semana, claro, es cuando realmente el deporte está en su máxima expresión, con lo cual, no sé, el tema de días libres y eso tendrás... ¿Eso qué es? Eso qué es, ¿no? Sí, para mí la actividad de la semana no se acaba tampoco a las siete, a las ocho, como cualquier otro. No, no, es que igual a las nueve hay un partido, hay no sé qué. Pero bueno, ahora la verdad es que yo recuerdo, pues eso, bueno, como cuando éramos chavales y tal, claro, tú veías, que es verdad, si veías a los secretarios de deporte, pero claro, se comían cada marrón porque en aquella época el deporte español era lo que era. Pero claro, ahora sí que es verdad que ser secretario de Estado para el deporte en un deporte como el español actual resulta mejor, ¿no? Tiene, en la balanza es más positivo el lado positivo, pero me como muchos marrones, me como muchos marrones, desgraciadamente. Claro, pero porque además, claro, sobre todo cuando perdemos, ¿no? O sea, te comes a alguno, ¿no? De tener que ir allí a animar, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Porque al final esto es la punta del ICD, ¿no? La actividad deportiva, la actividad de alta competición y los resultados, pero por detrás hay estructuras, hay organizaciones, hay intereses, hay intereses contrapuestos, con lo cual hay que hacer un marco regulatorio, hay que mediar, y son algunas tareas que no son nada fáciles, pero con esto no quiero decir, siendo una tarea compleja, es una tarea apasionante, estoy feliz, estoy contento, yo creo que es algo de lo que todos los, seguramente los que hemos hecho deporte profesional o no, ¿no? Que nos gusta trabajar en aquello que nos marcó en nuestra vida. Claro, y de toda la gente que has conocido en tu faceta, ¿alguien que te ha llamado la atención, no sé, alguien o algún equipo o algo, sin desmerecer a otros, ¿no? Pero estos que no conocías y dices, ostras, ¿cómo? Sí, mira, hay dos cosas, Juanma, si me permites. Primero, me ha permitido revivir algo que nunca está olvidado porque está en una parte de tu corazón o de tu cerebro, ¿no? Pero volver a revivir porque me he vuelto a encontrar con gente de nuestra época y recordar lo bueno, porque es verdad que hoy el deporte nada tiene que ver con nuestra época, ¿no? Había un poco más de nostalgia, había quizá otras cosas, ni mejores ni peores, diferentes. Pero lo que he encontrado ahora es, seguramente, los mismos valores, los mismos esfuerzos, a veces las mismas incomprensiones de muchos deportistas, hombres y mujeres que siguen dando su vida por el deporte y a veces con poca recompensa, porque todo el mundo se cree que esto del deporte son los contratos millonarios del fútbol y tenemos mucha gente que por poco o por casi nada nos está dando a España, pues, medallas de... No, no, hay casos, además, que desgraciadamente de muchos nos enteramos cada cuatro años porque es verdad que tenemos una parte, digamos, de nuestro deporte demasiado guadiana, ¿no? Demasiado desaparece. Pero sí, realmente, y más en estos últimos tiempos que, bueno, en fin, la crisis ha tocado a todos, ¿no? Y hay habido casos muy importantes de gente que ha hecho, o sea, no solo ha tenido que pelear con su deporte, digamos, sino también con unas condiciones, pues, que no han sido las ideales, lo cual hace más admirable, ¿no?, todo lo que están haciendo. Sí, sí, desde luego que sí, además, insisto, en un momento donde la competencia es muy dura, donde hay muchos deportes minoritarios que no tienen todos los apoyos que quisiéramos, como tú bien dices, en un momento de la crisis, pues, lo que hace es ajustar los presupuestos, no solamente de las instituciones públicas, sino también de las empresas privadas, y sabemos de las dificultades y, por lo tanto, reconocemos y agradecemos el trabajo. Bueno, ahora ya hemos salido de la crisis, ahora estamos ya otra vez encima de la ola, ¿no? Yo, lo que te puedo decir es que todos los fines de semana, los lunes es el día más bonito para mí, porque veo lo que hemos conseguido durante el fin de semana, ¿no? Y mira, para ir más lejos, yo tuve la suerte este domingo de estar en Jerez, claro, ver que hacemos triplete, que ganamos en el Moto 3, en 2 y en GP, y que GP, bordamos el pódium, esto dices... ¿Eres motero tú? ¿Te vas a...? No, 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 iba porque yo quería vivir esa gran fiesta y estar cerca del... Mira, nuestro realizador es Nacho Lombau, hijo del mítico Lombau, entonces, hemos estado hablando antes de que vinieses y tal, y me ha contado la opinión que tenía Lombau de ti, muy buena. Ah, bueno, bueno. Muy buena como atleta, quizás no tan buena como jugador de baloncista. Ah, bueno, es que, mira, Juanma, es que precisamente Bernardino lo que sabía era de preparación física. Sí, efectivamente, un grande, un grande, ojo, lo que nos hizo sufrir. ¿Cómo? Y con 17 años empezábamos, yo ahora decía, no puede ser, aprendiendo a saltar vallas. Sí, sí, sí. Bueno, ahora si llegas, si en tu carrera llegas a presidente del gobierno, te puedes volver a entrenar, porque él solo entrena a presidentes del gobierno, o sea, aquí... Sí, aunque creo que la cadera ya le empieza a pasar factura, que me lo encontré el otro día, así que... Oye, José Ramón, pues nada, que muchas gracias por venir, que te vaya bien. Se te ve contento, te va la marcha, me da la sensación, porque para estar donde estás, te tiene que ir la marcha, y nada, nos seguiremos viendo. No te hago porque has traído trajes. Si llegas a venir de Sport, te hubiese llevado a la canasta, pero ya me parece ya un poco excesivo. Bueno, Juanma, pues muchas gracias, enhorabuena por tu programa, estoy a vuestra disposición. Fenomenal. Un aplauso, secretario de Estado para el Deporte, nada más y nada menos.